Asiento, por favor. ¡Cross! ¡Bienvenido a my house! ¡Toma asiento! Hola, Teresa. ¿Qué tal? ¿Te provocaría un pedacito de cheesecake? Oh, eres muy amable. Es de mis favoritos. ¡Ay! Claudio, sírvele un pedazo. Por favor. Sírvase, doctor. Muchas gracias. Y cuénteme, ¿cómo valo en el cambio de apellido? Delicioso. Solo necesito que firmes estos documentos. Y yo mismo los llevaré personalmente a la institución. ¡Ay, qué emoción! Ese me gustante lo hago. Trigui, rogui, roquitú. No puedo creerlo, pero en poco tiempo me convertiré en una maldini. Y tendrás todos los beneficios que te corresponden. Doctor Cruz, deme su cheesecake un ratito. Quiero agradecerle profundamente todo lo que está haciendo por mí. Con el mayor gusto, Teresa. Y ahora, si me permites, debo continuar mi camino. Por supuesto. Para que este trámite concluya lo más pronto posible. Sigan nomás. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Lo acompaño, doctor. Lo acompaño. En poco tiempo me convertiré en... Teresa Maldini Camacho. Y si me cambia el segundo apellido también. No, Teresa, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? Tu mamita se puede molestar mucho. No, no quise decir eso, mamita. Teresa Maldini T.M. ¿Qué haces, mam? Hola, T. Aquí practicando mi nueva firma. ¿Por qué? ¿Ya no te gusta la que tienes? Sí, pero ahora que me voy a cambiar de apellido, tengo que tener una nueva firma. ¿Entonces cómo te llamarás? Teresa Maldini. Pero, mam, ¿sabes que si tú te cambias de apellido, yo también tengo que cambiármelo, ¿no? Claro, criatura divina. Tú te llamarás Richard Junior Wilkinson Maldini. Yeah, I love it. Escúchame, mírame a los ojos. Mi querubín, nuestra vida cambiará para siempre. Llevaremos la vida de ricos y femios. ¿Querrás decir bien? ¿A mí qué me importa, hijo? En este momento de la vida podemos hablar como querramos. Bueno, si tú lo dices. Habla, Tere. ¿Habla, Tere? Mucho cuidado en cómo te diriges a mí, ¿ah? Que muy pronto seré una Maldini. ¿De qué hablas, Tere? Mis papeles están por salir. Y cuando yo me convierta en una Maldini, seré inalcanzable para ti. Jimmy, si te cansas de manejar, ¿me avisas? No, mano, tranquilo, pacha. Que más está acá nomás. A Yulita me le parece lejos, ¿no, amor? Me contra. ¿No te parece lejos? Soy de Uruguay. ¡Ay, ya sé! El próximo viaje podemos hacerlo a tu pueblo. ¡Ay, sí! ¡Se vio lindo! ¡Ay, alucina que yo tengo un patape que vive en Lurín! Se tiene que levantar a las cuatro y media para llegar a su chamba a las ocho. ¿Para lo tanto? Sí, llega a su casa como a las diez. Sí, sí, en mi instituto también hay varios alumnitos que suelen ir a su casa temprano y regresan bien tarde. ¡Wow! Cris y yo no conocemos esos sacrificios. No, nosotros vivíamos en una burbuja. Hasta que nos conocieron y se dieron cuenta de que había otro Perú. Es verdad, es que los primos flores son lo máximo. Y lo digo en serio, ¿ah? Se hace que te mire y te ame cada día. ¡Ah, no, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No distrae! ¡Maneja! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? No hay nadie acá. ¡Está libre el panorama! ¡Ey! ¡Pero que salga el panorama! ¡Ay, ay, ay! ¡No, 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 ay, ay, ay! ¡No, ay, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¡No, ay, ay, ay! ¿Escuchas las tonterías que dices? Ninguna tontería. Muy pronto me convertiré en Teresa Maldini y tú te tragarás tus palabras. ¿Tú crees que por cambiarte el apellido vas a ser un ser pudiante? ¿Estás dando a entender que soy una interesada? ¿Una acomechada? Mucho cuidado, Gaspara. Porque yo desde que tengo mi criatura divina salgo adelante. Soy una mujer luchona. Aunque claro, un buen apellido te abre puertas y elimina los prejuicios. Pero tú eres la más prejuiciosa. ¿Por qué dices eso? Porque tú eres la que piensa que un buen apellido y la clase social divide a la gente. ¿Y acaso no es verdad? No, yo no pienso así. ¿Y cómo piensas? Pienso que eres una mujer maravillosa. Yo nunca he tenido en mis brazos una mujer como tú. Pienso que te quiero. Que no me importa el apellido que tengas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!